¡Suscríbete al canal! Creo que necesito mi palo Puedo mejorar mi presencia espestral Presencia espestral Pues me lo doy también Tío, ahora me falta llaves para ir desbloqueando nuevos atributos Bueno, vamos a darle, gente Con el arco No es que sea santo de mi devoción el arma, pero Igual hay que practicarlo un poquito más Vale, Ares Estoy mirando otra vez como era Vale Los botones, que no me acuerdo Maleficio de la agonía O sea, les maldice Bueno, les maldice Me he reventado Tío, me estoy haciendo un poco el lío con los botones, eh Porque llevo ya un par de días sin jugar Ares Grabando, pues, los otros indies Me estoy hecho un poco el lío, eh Vale Vale, me han dado en toda la boquita, chavales Ok Las oscuras Tío, pulso el triángulo sin querer Porque el triángulo es con lo que... En el... En el Udermine, creo O no ¿Cuál era? ¿El Stonche? No me acuerdo No, hay que dejarnos ¿Cuál es el que juego que se entran a las cosas con el triángulo? Ah, el... El Skull, tío Hombre, el arma es buena porque te mantienes a distancia Y no hay quien te tosa, ¿sabes? Daño de condenado 50-83 Bueno Que más oscura No hay nada más, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Kerasha llama azul? Era parte... Ah, no, no era parte de nada No hace falta que los remate El siguiente se muere solo Se mueren solos, tío Mola bastante Muere, córdete Oye, me deberían de hallar algo Que no sea gemas oscuras, ¿no? Afrodita Tiene que ver que se stackeara, ¿no? El daño este Gana más poder cuanto más lo cargo, ¿verdad? Hola, Aphrodite Hola, Aphrodite Mi acelerón inflige daño Donde lo iniciaste Dejando debilidades a los enemigos Mi llamamiento no es un proyectil autodirigido Que deja hechizados a los enemigos Mitiga parte del daño Que te producen los enemigos cercanos Más tanques Uh, llavecita Y vuelto a pulsar el triángulo, tío Y vuelvo a pulsar el triángulo Perdón, ¿eh? Vale El triángulo La Y es bastante fuerte, ¿eh? Si la pegas a Melee Eh, Afrodita Vamos a... Caronte no tengo nada para comprar Vamos a Afrodita Que es el subjefe, ¿no? El miniboss este Le meto bien a este tío, ¿eh? De hecho está muerto ya Ah Coño Peti, querés moverte Eso es tonto Toma Toma Ha pulsado el solito, ¿eh? Vale, listo Mi acelerón inflige daño del iniciaste Bla, 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 bla Las recompensas de vida de la estancia valen más Al caer aniquilados Los enemigos hieren a otros rivales cercanos Y los dejan debilitados Esto puede estar bien Pero esto... Para más sustain No, voy a arme esto, tío Porque cuando mueren Hieren a los demás Corazón de centauros Nice No me gusta mucho el arco No voy a engañar No os engaño, chavales No siento ningún aprecio hacia el arco Quizás sea una cuestión de práctica simplemente Pero la verdad que no siento ningún aprecio hacia este objeto Perfecto, qué bien lo hemos hecho, ¿no? Coño Let's go Ahí tenemos llave Irónico que haya, ¿no? Vale, pues vámonos No creo que lleguemos tan lejos en este episodio Es que el tajo maldito Os acordáis de la... Joder El episodio anterior fue demasiado pedo Con el tajo maldito Joder con las caras estas Hostia, moló un montón, eh Que se matan entre ellos con la explosión Empiezan a hacer un daño ahí en cadena Podría ir aquí Esto es un desafío No sé si esto lo enseñé en algún episodio Este desafío Que es el caos Uh, ¿qué hay aquí? Let's go Caos Vale, y ahora esto Para poder ganar esta mierda Tenemos que superar tres desafíos O cuatro ¿Vale? Obtener un lanzamiento más Pero ya no gano oro En los próximos cuatro pisos En los próximos tres desafíos Los enemigos han aniquilado Están en su nuevo infernal Después las bendiciones Tienen un 17% de probabilidades De ser insólitas o mejores En los próximos tres desafíos Tienen un 15% menos de velocidad Después de tu ataque especial Inflige Voy a quedarme con este, eh Voy a menos 10, tío Tuve que haber cogido las gemas Muy lentísimo Bueno, menos mal que puedo moverme así Menos mal que puedo moverme así Tía, creo que he hecho bien Cogiendo el La explosión esa, tío Hace muchísimo daño, eh Y encima a los cercanos también Uy, que hostia me ha dado Vale Y esto es durante varios pisos, eh Eh, un juguito Vamos a por el juguito El juguito Brebaje, no sé Por cierto, debajo de mí ¿Vale? Donde está mi cámara Debajo Lo que hay es un marcador De las cosas que voy consiguiendo Las gemas y eso O sea, no os perdéis mucho Es que si tengo que cambiarlo Me da un poco de pereza Porque tendré que mover la cámara Para todos los juegos Que fuego, ¿no? Me da un poquito de pereza, gente Coño, ¿y todas esas explosiones? ¿Qué está pasando? Vale, buenísima Néctar Eso es caronte Debería ir caronte, eh Que me puedo curar Bueno, tengo que ir caronte Porque viene el boss ahora Uh, esto habría sido estupendo Ah, no hay curación aquí Bueno, pues me llevo Un embufo de Hermes Mi ataque estándar Resulta un 12% más rápido A ver, me gustan los tres No os voy a engañar Reacción súbita Un acelerón doble Ah, ataque meteórico, tío Y aquí vamos Ah, no creo que no me cuenta nada Y estoy maldito Para seguir este enfrentamiento Ay, es el boss Pues igual aquí palmamos, eh Cuidado Bueno, le estoy metiendo bien, eh Uff Coño, con las bolas Oh, me lo he comido Joder Vale, voy a matar Cabrones Que están muy pesados Hago muchísimo daño Realmente, eh O sea, el condenar La espada esa Que no me marques a los otros enemigos Márcame a ella Vale, bien Hace mucho daño el condenar Pero muchísimo Lo siento, Meg Querida Efecto de mi bendición de caos Ha cambiado Vale No lo hemos quitado ya, eh Nos hemos quitado La maldición esa de una vez No hay nada más por aquí Ok Aquí menos nos curamos un poquito En la fuente Purgar No quiero purgar nada realmente Y aquí no tengo oro No he conseguido nada de oro, eh Esto habría estado bien No he conseguido nada de oro En otros pisos Ah, vale En otros pisos Habríamos Conseguido un montón de oro No sé por qué O sea, en otras runes Vale, mejora de Hermes ¿Qué va a pasar este juego, tío? En serio Me va a costar bastante Conseguirlo todo Muere, campeón Pesado ¿Y el que queda? Ah Los Bomberman estos, tío Me molesta un poco, eh Te voy a engañar Toma Mejorita de Hermes Tengo un brebaje para darles No sé por si más rápido Vale Tras sufrir daño Sobre si te voy a dar un salón Para recuperar un 3% de lo perdido Me muevo un 20% más de prisa Voy a hacer esto, tío Cuando me pegue Me desplazo y recupero vida Granada Voy por aquí Así voy a mejorar el ataque básico con esto Estaría bien Tirar dos ataques básicos O algo así Molaría mucho ¿No estáis? Coño Las piedras Vale No Cuidado Me caes mal No es tanta Está muerto Peao Igual estaría bien un marcadorcito ¿Sabes? O sea ¿Dónde están los enemigos? Vale Los mapas tampoco son tan grandes, ¿no? Pero Vale, buena Mi ataque estándar Dispara dos proyectiles juntos Esto es lo que os decía No sé por qué lo he pensado Y yo dije Igual Me dan dos proyectiles Mi ataque estándar Influye un 300% de daño A los enemigos lejanos Mi ataque estándar Influye un 300% de daño En la zona Pero tarda más en recargarse A ver Dos proyectiles A ver No siempre voy a estar lejos Este lo voy a descartar Este se tarda más en Hostias A ver Atacar más lento Pero que haga el triple de daño O atacar doble Creo que mejor atacar doble Tiene menos rango Pero creo que va a estar bien esto Gemas Llaves Mira por llaves Vale A ver si puedo conseguir Desbloquear nuevos atributos A ver ¿Qué tal doble básico? Doble básico Está muy guay Si le pusiera doble marca Ya sería la hostia ¿Os imagináis? Doble marca Eso sería ya Vamos Glorioso Pero no habrá esa suerte Me dejad Me dejad moverme Por favor Coño la piedra Tío Pues meté mucho el arco No me está desagradando Realmente A ver Ares o Caronte Caronte tenga muy poquita O Esto es el mini jefe Voy a por Ares Ares es el mini jefe Que es la gorgona La medusa Que diga Y una piedra Caronte Pues tengo muy poquito oro No sé si me vale la pena Ir a Caronte Debería ser sencillo ¿No? No 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 Uff Me quemo Voy a matar a ella primero Ahí estás muerta Coño me ha dado eso ¿De verdad? Un poco falso Ahora Es una onda expansiva Claro Vale Vale Que mejoramos aquí Mi acelerón Abre una hendidura cortante Tu llamamiento se transforma El llamamiento no lo uso nunca ¿Eh? Para sufrir daño Dejas condenados a los enemigos Que te rodean El acelerón cortante Me puede ir de puta madre Me ha quedado el acelerón cortante Dejamos la hendidura Que hace daño de área Va a estar muy bien eso El otro El otro también me gustaba Pero O sea la venganza Está muy bien Igual esto me renta más Coño Que fuerte este tío ¿no? Que fuertes son estos Mi ataque especial O sea el de la Y No hace mucho Vale Otro menos Este piso ha sido duro Gemas Gemas Vamos a por gemas Estoy a puntito ya De No sé si podré matar A la ira Y a los que quedan ¿Eh? Otra piedra Muerta Vale ¿Qué me está ¿Qué ha pasado? Coño Pero 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 Joder Es que Tirar No veas Cuántos Tiles tiran Me han quitado ya La resurrección Dame algo Que me cure Un 20% más rápido Un 30% más de daño Esto sí Y esto también ¡Qué cabrón! Tengo que ir a por Caronte A ver si tiene algún objeto de cura Por favor Comida Unas patatitas fritas ahí Muy ricas Caronte Qué cabrón ¿Qué cabrón es el Caronte? Bueno Tenemos esto Me lo voy a llevar Subimos a nivel 3 La condenación Daño de la atidura ¿Qué era esto? Ah vale Lo de que explotasen ¿No? Esto Agonía Me lo llevo todo Total Posiblemente Voy a por la hidra ya Me hunda el pechito Aunque la hidra Manteniendo Manteniendo las distancias Igual tampoco Coño Le meto súper bien No puede hacerme nada ¿No? Coño Genial La reviento Tío Lo que mata realmente Es la La onda esa Cuando la usan Esa onda expansiva Está muerta Otra muerta Vale Que he matado La primera oleada De cabeza Puedo repelerle Los proyectiles Con el arma Acabo de dar cuenta Vale Voy a romper una No Que me caigo en la lava Tío Hay demasiadas cosas Cuidado Vale Otra menos Ahora Joder Bueno Los enemigos me están curando Al menos Los Sats me curan Por la El objeto Que compre antes Vale Listo Cuidado Cuidado Bastante fácil ¿No? Bastante fácil Tío Bastante fácil Loquetes Y una derrotada Esto para que vale Diamante Los diamantes Para que son Donde puedo ver eso Enemigos Armas Reliquias Aquí El diamante No pone más No pone para que son Vale Tío no pensé que fuese llegar tan lejos Con el arco También es que hago un montón de daño Tengo disparo doble El condenar O sea Está súper bien Verdad La build que tengo No me va a vender nada Y aquí Tras sufrir daño Presute de un acelerón Blablabla Mi ataque estándar Es un 12% más rápido Ah Esto es purgar No quiero purgar Recupero Ah No tengo oro Para esto Mierda Habría estado bien curarme Macho Vale Pues aquí si voy Tranquilito Con la calma Al menos aquí Los enemigos Eran malos O sea Eran una putada Cuando ibas a Melee Vale Corazón de Minotauro Un poquito de vida Vale Esto no solo es vida máxima Si también nos cura un poco Cuidado Joder ¿En serio tío? ¿Rebotan los ataques? Un poquito A ver Muere Algo me dice Que las mariposas estas No son de fiar Tío estoy Como encerrado Hay demasiados proyectiles En todas partes Vale Reto del cofre Recupera esta cien de vida Uh Pues lo hago eh ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Aniquilarlos rápido ¿Qué dan ocho? ¿Qué dan ocho? ¿Qué dan ocho? ¿Está muerto? Es verdad Que hay que romper la cabeza Es verdad Qué rico Nos hemos curado toda la vida Eh Dinero El martillo Eh Dinero ¿no? Es que el martillo mola tío Porque el martillo Nos mejora Nos suele mejorar El ataque básico ¿Por qué? No sé O sea No ¿Cuál es la razón De que solo mejora El ataque básico? Pero así es Suele mejorar el ataque básico Y eso es worth Coño Los carros Esos son un puto problema Hay que tener cuidado con ellos eh Un comida Cuidado No Que se reúnen Que se reúnen Habría que destruir las cabezas ¿Os acordáis? ¿Qué me das? Mi ataque potenciado Influye 100% más de daño ¿Esto mola? Pero esto es potenciado Es cargado del todo ¿no? Suelta X en el momento justo Para lanzar un proyectil más poderoso Mantén pulsado el ataque especial Para cargar la ráfaga Que influye hasta un 200% de daño Mi ataque especial Dispare un 50% más de proyectiles ¿El disparo perfecto? ¿O la ráfaga? Es que la ráfaga no suelo usarla eh ¿Cuál es el ataque potenciado? ¿Ahí? Ah vale Cuando hace el clink ¿no? Digo yo que es ahí Caronte Con 100 de oro Pues igual no renta ¿no? Ah yo voy a ir igual Igual me encuentro algo interesante aquí Dinerito Oh ¿Esto qué era? Artemisa ¿puede ser? Ah para el dinero eh Pero hay un montón de magias Coño A ver A ver ¿El ataque potenciado cuál es? Oye Cuidado Cuando cargo el arco entero O tiene que haber un punto concreto En el que el arma brille O algo así Bueno Acaba de meterle 100 y pico eh Me va con este Al boss no llegamos ¿verdad? De este piso Cuidado Putas mariposas Loco Que pesado Bueno Afrodita Y este era Ares ¿Para qué? Afrodita está guay en verdad Aunque prefiero Dionisio Te va a cañar Me confunde mi propia área ¿Vale? La de la acelerón Me confunde En serio Hay que matar las cabezas Estas Muere 120 Vale Creo que si lo he dado bien Le quito 120 Es un huevo Por Dios Que caos Tío Hay demasiadas cosas Aquí en pantalla Joder Si que hay cosas en pantalla Maleficio el dolor Corre mi ataque especial Deja condenados a los enemigos Los poderes de tu hendidura cortante Tienen mayor ¿Qué es la de hendidura cortante? Ah vale Lo del área ¿no? Los efectos que dejan condenados a los enemigos Infligen más daño Tras 0,5 segundos Pues yo creo que esto es mejor Bueno La hendidura cortante Mola un huevo eh Pero esto es mejor Otro reto eh Ganar hasta 100 de oro Nah Pasando Eh Gemas tío Vamos a por las gemas Con las gemas también podemos comprar llaves Tengo un montón de gemas creo ¿Cómo se usa lo de La El llamamiento? No veo la barra eh ¿No tengo llamamiento? ¿Será que no lo he cogido? ¿Tengo que cogerlo? ¿En cada En cada run? ¿Me habilidad llamamiento? Sí ¿No? Dios Hostias Hostias Cuidado Hay que matar la cabeza Ok Judir Qué flechazo me he metido Tío Qué flechazo me han metido Qué coraje Coración de Minotauro Ese flechazo no me lo tienen que haber dado Se mueren solos persiguiéndome Con la lluvia cortante Se mueren solos persiguiéndome Tío Vale Coño me he dado uno No lo he visto Estaba ahí en una esquina Tío hay demasiado No dejan de salir ¿Será ese que les invoca o algo? Vale Todo lo que ha sido Uh Qué buen piso Acabo de ser aquí Recuperaos 45 de vida Gracias Tienes garantizado que aparecerá un cofre infernal más adelante No Cofre infernal son los de los desafíos Poseidón Orito Vamos a por Orito Porque luego vendrá Caronte Antes del boss Y podemos comprar cositas Cuculentas Coño Es super grande el carro ese Cabeza Joder Con los carros estos Loco Revienta Muere Odio las cabezas esas Los carros Vale ¿Cabeza? Bueno Bien Caronte gente Tengo muchísimo oro ¿Hay algún punto de interés por aquí? Por aquí Déjame pasar Eh, tengo para todo El poder de los mares Daño especial Daño especial más 70% No está nada mal Mi llamamiento Hace que arremetas contra los enemigos Mientras eres indemne durante 1,2 segundos Tesoro sumergido Obtienes una selección aleatoria de gemas Gemas oscuras Oro Y comida Oh Voy a llevar esto, eh El llamamiento me da un poco igual Me da hasta un brebaje Creo que ha sido super worth coger eso ¿Este es el boss ya? ¿O es el élite? Coño Teseo y el Y el Minotauro Héroe de Atenas Acerión Toro de Minos Dos contra uno Ay, hostia No vi lo que dijo él Eh No me hace mucha gracia, eh Dos contra uno Coño Joder Vale, tengo que tener cuidado Hasta no Cuidado Uy Me lo bloquea todo por delante El cabronazo Bueno, gente Con calma, eh Yo creo que si voy con calma Me lo puedo hacer Así que este seo es muy Es muy tocho el cabrón, eh Vale Chote, que me está matando este seo Con las lanzas Joder Como que Dionisio dame fuerzas Este combate es injustísimo, tío Ja, ja, ja ¡Dios! Este combate es muy injusto Hay que venir mucho machetado aquí, eh Creo que hay que venir mucho machetado y sin haber perdido la resurrección ¿Cómo enviste ese toro? Vale, ¿tú qué me das? Estancia de la fuente del elíseo Recuperas algo de vida de entre los exuberantes alrededores Reforma del inframundo Puede que las estancias tengan urnas con dinero Esto mola, ¿no? Las moiras recompensan a quienes dan un paso al frente Salón del trono no se canto Asiento para la galería Cantina Contiene lejanos vestigios del pasado si observas con atención Voy a llevarme esto Ahora en el inframundo, o sea, en la run Hay probabilidades de que las urnas me den dinero Eso está guay, en verdad Hola, Nick ¿Verdad? Tu crees en mí me significa mucho, Nick ¿Qué son esas escuelas de ahora? Be bien Te pedo que me acompañe por un drink, Lada Pero sé que hay una tasca ahead de ti Y liquor dulls the censos Fortunadamente Some other time, Achilles Just checking in on you Ladies Vale, este que me daba Oferta limitada 250 gemas a cambio de un De un DS Es que, ese no sé muy bien qué es O sea, eso para qué vale Un diamante a cambio de 10 sumos Un sumo a cambio de 5 llaves Y una llave a cambio de 10 gemas Voy a armar esto, eh No sé si ha sido un buen trato lo que acabo de hacer No sé si ha sido un buen trato Porque no sé muy bien para qué vale eso Pero con esto puedo mejorar un montón Mira, las urnas ahora dan 10 Arregla doméstico Limpia los montones de pelo de Cerbero Repara los atiestéticos arañosos de Cerbero Amortigua las posaderas de quienes esperan eternamente Esto es para mis aposentos Contiene las ganas vestigios del pasado Si se lo va con atención Vale, esto me ha mejorado los aposentos, ¿no? Traicionado por mi propio contratista Hostia, tranquila Contiene una fija del más valeroso héroe dentro ¿Esto para qué vale? O sea, yo estoy dándole esto, pero La cantina Pasillo oeste Mejora el mirador que hay cerca del pasillo oeste Los encargos Creo que es mejor darle estas cosas, ¿no? Gastármelo ahora en esto Añadir una estancia al A las runes En las que me puedo curar, parece Ah, esto es para mi morada Las moiras recompensan a quienes dan un paso al frente Estaduguras menores Ahora miraré a ver qué es eso Condena al músico Libera a Orfeo de su aislamiento ¡Ojo! Con los diamantes, ¿eh? ¡Ojo, Orfeo, el músico! Ahora podré darle música, supongo A ver Nah, pues no Está igual tendo que hablar con el primero ¿Qué es esto? Gemas brillantes Al recoger gemas También recibes 20 de oro Al recoger un sumo Un néctar Recibes una bendición a la teoría de un nivel Al recoger llaves También recibes más un... ¿Qué? Hado autoritario Oportunidad efímera de cambiar al alzar la recompensa de la siguiente estancia ¡Ojo, el solute recoger! También recibe 5 de vida ¡Uh! Esto es buenísimo Pues tengo que reunir diamantes estos Tengo para esto, ¿eh? Cada cosmo infernal Contiene más Fuentes purificadoras La fuente recupera un 10% más Hostia, chavales Los botines infernales Molan, ¿no? Una de más valor Es que aquí puedo conseguir mucho oro Pero lo duro tampoco te creas tú Que está especial en este juego De carotete a 3 cosas Y una de ellas buena Nada más En cambio las fuentes Molan Voy a darle el botín mayor Creo Bueno, no Nada, las fuentes Que me curen bastante Vale, las unas Estas hacen más valor Vale, buena Vale Véjate, Adis Orfeo Oh, hello, Zacreus I understand you liberated me from my eternal punishment Orfeus, you're back Look, don't get on father's bad side like that You're going to be fine I grieve for you, my friend But if you've come to ask me for a song Por aquí ni nada, ¿no? Por aquí estaba Aquiles Pero ya Está en la cantina Vamos a ver qué hay aquí He puesto dos cosas nuevas, creo ¿Qué es esto? Familia lejana El hijo del dios de los muertos Conocerá algún día a los gobernantes del Olimpo Has conocido a Zeus A Poseidón A Atenea Ah, esto lo tengo Tres sumitos El hijo del dios de los muertos Revelará algún día Aparte del codice del inframundo Vale, 52-50 Lo tengo Aquí hay gemitas El hijo del dios de los muertos Escapará algún día Al reino que le vio nacer Hay que escapar Conocer algún día A los gobernantes del inframundo Pues me faltan cosas por hacer Mira, armas Me falta una Vale, conseguir todas esas cosas Los retos, vamos ¿Esta pluma? Vale ¿Qué más sabía? Ah, vale, sí Verdad, la fuente ¿Cuántas veces he huido? Ocho enemigos aniquilados 1579 Vale, mola un montón Ay, no Lo he cancelado Perdón Vale, abremos esto Cada nivel te otorga Por cada ataque Eh 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 A ver La siguiente arma ¿Cuál es? Ni todo ocho llaves Pues las voy a reunir Quiero esa arma Venga, gente Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hazme consejitos Chao Chau 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 Gracias.